¿Qué tal amigos? Las condiciones del tiempo se mantienen con poco cambio aquí en nuestra región. Siguen las temperaturas bastante elevadas en horas de la tarde. Aquí en la zona metropolitana ayer se registraban 34 grados promedio en algunos lados. En algunos lugares llegó hasta los 35. Y hoy al amanecer se sintió algo frío, alrededor de 13 grados como promedio. Esta situación va a continuar el día de mañana, aunque la temperatura máxima va a empezar a disminuir ligeramente en los próximos días debido a que va a entrar una masa de aire un poco más fresco que la de días anteriores. Pero será muy poco realmente. Vamos a ver qué tenemos en la imagen del satélite. Aquí podemos apreciar que hay poca nubosidad en buena parte del territorio nacional, solamente en el noroeste, producto de un sistema frontal que empieza a avanzar sobre esa zona, pero que no nos va a afectar a nosotros. Nosotros seguiremos con ese régimen de poca nubosidad. Podemos observarlo aquí en una ampliación de nuestro estado. Entonces en este momento, como vemos, que casi no hay nubosidad en nuestro estado. Eso propicia las inversiones térmicas. Está bastante fuerte la inversión térmica. El día de hoy vamos a tener situación con la calidad del aire. No va a ser muy buena durante el día de hoy en buena parte de la zona metropolitana. De hecho, ya usted lo está viendo a las 8 de la mañana cómo se encontraba la zona metropolitana con una polución bastante intensa. En lo que se refiere a la tarde, 34 grados, 14 en el amanecer. Estará bastante despejado. En Lagos de Moreno, 32 por la tarde, 12 en el amanecer. Colotrán, también con mucho sol, 34, 35 por la tarde, 12 en el amanecer de mañana. En Ciudad Guzmán, 34 la tarde, 13 mañana temprano. Y donde sí está fresco en la costa, allá en Puerto Vallarta, 28 grados. Imagínese, aquí tenemos 34 en Puerto Vallarta con 28. Qué clase de diferencia, 6 grados de diferencia en temperatura máxima, 18 en el amanecer. Y los próximos tres días, como les decía, va a empezar a bajar un poquito, pero muy poco. 32, 31 grados la temperatura máxima en la tarde aquí en la zona metropolitana. Alrededor de los 13 hasta los 15 grados ya el viernes en el amanecer. Ese es el tiempo. Continúe con nosotros aquí en La Señal de Todos. ¡Gracias!